Buenas gente, ¿cómo va todo? Hoy vamos a hacer una receta súper rápida que os puede sacar de un apuro y además para eventos tipo cumpleaños o similares os va a venir de maravilla. Es una cosa muy rápida, muy sencilla y con unos ingredientes normalitos. Lo bueno de esta receta es que puede quedar a la imaginación de cada uno el echar unas especias u otras, pero lo mejor es verlo, así que vamos al lío. Vamos a necesitar una lámina de hojaldre, unos 230 gramos aproximadamente, 6 salchichas tipo frankfurt, 200 gramos de mozarella, 110 gramos de tomate triturado natural o si queréis frito también vale, pimienta negra recién molida, un huevo para pintar la masa, ajo en polvo al gusto, cebolla en polvo al gusto y orégano al gusto. Vamos a precalentar el horno a 180 grados calor arriba y abajo. Primero vamos a extender el rollo de la masa y vamos a poner una salchicha en cada esquina. Le ponemos un puñadito de mozzarella en la parte interior de cada salchicha y enrollamos hacia el centro para dejar una especie de rombo o de cuadrado. Lo ajustamos así un poco para cerrar los bordes y ahora le vamos a echar al tomate las especias. Como os digo esto de las especias es al gusto. Lo mezclamos bien y lo echamos en el interior de la masa. Cerramos los bordes con la misma masa para que no se nos salga el tomate y vamos a cortar en rodajas el resto de las salchichas y las vamos a poner dentro. Si queréis echar menos o más eso ya es un poco a discreción vuestra. Ponemos la mozzarella por encima y ahora vamos a batir el huevo y vamos a pintar todo lo que es la masa por arriba y por los bordes y ahí en el mismo papel donde viene el hojaldre lo podéis hornear. Lo ponemos en una bandeja de horno y lo vamos a meter unos 15 minutos o hasta que esté dorado el hojaldre. Una vez que esté lo sacamos espolvoreamos con otro poco más de orégano por encima y ya tenemos esta maravillosa preparación que seguro que a los peques de la casa les va a encantar y a los mayores también por supuesto. Mirad qué pinta. Y este es el resultado. Habéis visto esto súper sencillo, está muy rico y a grandes y pequeños les va a encantar y para saber si está bueno voy a probarlo. Tiene buena pinta eh. A ver. Muy bueno. También en el centro en vez de echar salchichas podéis echar pollo, carne picada. Si no queréis poner las cuatro salchichas podéis poner a lo mejor barras de queso, queso cheddar por ejemplo. Muy bueno, muy bueno. Ya os digo además como se hace rápido podéis hacer varios si tenéis mucha gente en un cumpleaños o algo así. Yo creo que es algo que le puede gustar a cualquiera. Salchichas, hojaldre y queso. El último. Espero que os haya gustado el vídeo, portaros muy bien, sed muy buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!